Continuamos en Torremolinos, en abierto desde la bodega Guerola y qué mejor manera de seguir con el Pride que hablando de amor. Verso y reverso de amor. Es el último libro, el último poemario de María Ramos Gallardo que la tenemos de aquí. Buenas tardes María, bienvenida. Hola, buenas tardes, un placer. Bueno, por primera vez te tenemos aquí, una gran escritora que ya este es su décimo libro, pero por primera vez en nuestro programa. Y me alegro un montón, porque siendo de Torremolinos ya era hora. Poeta, pero poeta de sentimiento, lo que pasa es que lo sacaste demasiado tarde, ¿no? A lo que es lo que podemos ver los demás. Cierto, a ver, yo escribo desde pequeñita, eso parece un tópico en la mayoría de los poetas, pero sí que escribo desde pequeña. Lo que no tenía era esa condición de creerme poeta y me tardó bastante y prácticamente hasta casi, casi los 40 años no empecé. Ahora que una vez que empecé, eso fue un no parar. Y además que editas con editoriales, que es muy difícil, mucha gente se está lanzando a la autoedición. Sí, yo empecé con la autoedición. Mucho nos pasa, pero luego, claro, luego surgen ya las editoriales, te van haciendo ofertas y bueno, ya entras. Licenciada en Filología Hispánica, profesora también de lengua, de lengua española y de literatura. Ahora, ¿de quién has bebido tú, María? Porque claro, tú siendo profesora de literatura conoces a lo más grande del mundo, pues accesos que a lo mejor otros no tenemos porque no hemos estudiado tu carrera. Perdón, repíteme. ¿De quién bebes tú? ¿De qué literatura bebes? ¿De quién? A ver, lo mío es muy especial y diferente. Es verdad, he estudiado muchísimos autores, he leído muchísimo y sin embargo yo soy una melómana. Me encanta la música, sobre todo la parte de la música rock y mis grandes ídolos, mis grandes inspiradoras son mujeres del rock. ¿Como quiénes? Como por ejemplo, Pati Smith, que procede de la generación Beat, literariamente hablando, donde estaba Bukowski, gente así, o Jack Kerouac, y sin embargo para mí fue ella, ella la inspiradora, como músico. Luego me enteré que era poeta, ya lo redondeé, y como ella, ahora un montón más, Beth Hart, por ejemplo, no es poeta, no es escritora, pero sí es una cantante de soul con una garra impresionante en el escenario. Esas son mis musas. María, ¿qué vamos a encontrar en Verso y Reverso del amor? Bueno, ese es un libro también extraño para mi trayectoria porque yo no suelo ser una poeta de amor, de poemas de amor, pero Verso y Reverso fue prácticamente, bueno, una anécdota. Fue una reunión después del último, del anterior, de un ente en el diván, que tuve con amigos, colegas poetas, y estaban hablando de poesía del amor precisamente, y yo intenté decir algo y todos me callaron. No, no, tú no, porque tú no, tú no. No eres amorosa. Y yo a mí me ofendí un montón, digo, no, no, ¿cómo que no? Digo, voy a escribir ahora mismo, el próximo libro que saque va a ser de amor. O sea, te tenían como una mujer de corazón frío. Sí, tal cual. Pero ¿eres una mujer de corazón frío o es tu fachada? No, en absoluto. Es una fachada que tienes ante esta sociedad, ¿no? Totalmente, sí. Que claro, en esta sociedad, como os pongas el corazón, te lo revientan. Pues sí, es una defensa, las máscaras son defensas, no es otra cosa. ¿Y qué vamos a encontrar en este libro? ¿Cómo María Ramos Gallardo le canta al amor en sus poemas? Bueno, pues yo soy muy analítica, entonces, claro, no podía ver el amor desde una perspectiva bonita, romántica, solamente. Entonces, decidí que, después de mucho pensar, digo, no, yo tengo que ver el amor desde todas las perspectivas. Por eso tiene tres partes el libro, que es verso, intraverso y reverso. Y son las tres, digamos, bueno, resumido, porque el amor pasa por muchas fases. Pero sí, un poco resumido, tres perspectivas diferentes de la relación. Una feliz, auténtica, en que todo va perfecto. Una segunda, donde surgen dudas, problemas, tiras aflojas, idas y venidas. Y la última, donde se ha roto. Entonces, ¿en qué estado emocional estás ante esa ruptura? Y son tres partes diferentes. ¿Has utilizado tus vivencias, las vivencias de otra gente o te las has inventado? De todo un poco. Claro, es que el amor está en este libro en todos y cada uno de sus versos. Sí, bueno, todos hemos pasado más o menos por las diferentes etapas. Pero a mí, a ver, lo autobiográfico es siempre algo a tener en cuenta. Pero no es como la gente cree, de verdad, que todo lo que escribes es propio, que lo has vivido. No, no. Hay mucho de invención, hay mucho de escuchar de tu baúl de recuerdo, de tu lectura, de, en fin, de todo. Está todo metido. Invención pura, claridura. Hay veces que un poema dice, no, no, esto que lo voy a acabar feliz, ni mucho menos. Aunque sea la vivencia propia feliz, dice, no, esto le pega a un remate de aquella manera. Y así lo cambias y ya está. ¿Y a ti qué parte del amor te gusta más, María? ¿O qué poemas te gustan más? Cuando te has puesto a escribirlos, ¿cuáles te ha costado menos sacar? ¿Los del inicio de la relación, los de cuando hay problemas o la ruptura? Pues, no sé si por desgracia, pero... Los de la ruptura, no me digas. Es que ahí sacas garra y rabia, ¿no? Saco más garra, más rabia, más ira, más todo. Y son más contundentes. Y además, yo creo que todos aquellos que me han comentado, me han mandado mensajes, me han escrito cartas sobre el libro, a todos les ha gustado muchísimo más la última parte del libro. Es más, desgarra más. Entonces, claro, llama más la atención. Yo me acuerdo, yo tenía, escribía poemas también cuando estaba en el colegio y en el instituto, que he estado buscando por activa y por pasiva ese dossier donde tenía todos esos poemas recogidos. No lo encuentro, no sé qué ha hecho mi madre con ellos, porque mi madre es la que guarda las cosas y no aparecen en ningún sitio. Entonces, pero sí que me acuerdo del principio de un poema, que era, te creías muy gracioso y más aún simpático. En lo que eres un payaso y ya no me acuerdo a partir de ahí, sí, sí, mi realizadora se acaba de quedar así. Era suyo. Era mío, sí, hacia un chico, ¿no? Entonces, cuando tenía 17 años o por ahí. Y solo me acuerdo de ese trozo, o sea, de los bonitos que le escribí, porque luego tuve una relación con él, o ese a lo mejor se lo escribí al final, ya ni me acuerdo. De los bonitos que escribí no me acuerdo, pero de el inicio de ese sí me acuerdo. Sí, sí, suele uno acordarse más de la parte esa. ¿Y salen mejor? No, porque, no sé, quizás nos aferramos a esas emociones para de verdad dar por terminado mentalmente ya una conexión con alguien, digo yo. Es que yo creo que eso fue ese poema, se lo escribí antes de empezar a salir con él y todo. Porque hubo ahí un tira y afloja al principio, entonces, claro, tienes 16 años y dices, tú de qué vas, chaval, ¿no? Entonces, yo ahí, yo con mi rabia, este por qué pasa de mí, ¿sabes? Entonces, ahí estamos. María, hoy tenemos un tiempo, como te he dicho, muy limitado, porque, bueno, pues con todos los eventos que hay con el Pride y demás, tenemos muy poco tiempo para allá, pero María nos va a visitar la semana del 26, en concreto estará con nosotros el 29 de junio, para hablarnos de su próximo libro, que ya está en proceso, que no vamos a desvelar cuál es, si no, que quiero que me digas, ¿dónde podemos encontrar este a la venta? Este en cualquier librería, porque está este y el anterior, los dos unentes en el diván, están por la editoria Exlibric, que es una editoria internacional, bueno, afincada aquí en España, en Antequera, pero tiene tirada internacional, o sea, que en cualquier librería que pedáis el libro, lo encontráis. Pues María, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros siempre. Esperamos que tus alumnos aprueben todas sus asignaturas en este mes y no tengan que estudiar en verano, y sobre todo un placer de haberte conocido, y ya que tenemos aquí Escritoras de la Talla de María Ramos, que ya lleva 10 libros escritos y está a punto de publicar el onceavo, que nos va a dar una exclusiva aquí en nuestro programa y todo, digo yo, pues seguimos en contacto, muchas gracias María. Muchísimas gracias a vosotros, encantada. Gracias. Pues nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta entramos en el recta final de Torremolinos en Abierto.